Antes de empezar el video chicos, voy a estar regalando 5 Robux a 3 suscriptores Los requisitos están en el primer comentario fijado Recuerden cumplir con todos los requisitos Ya que las personas que no cumplan con los requisitos no van a poder participar Vamos a darle a cada una de las suscriptores Vamos a darle 5 Robux a cada una Y le vamos a entregar sus Robux Ya entregamos 15 Robux ¿Te gustaría ser el siguiente ganador o ganadora? Si es así, en el primer comentario fijado, dejaré los requisitos Ahora sí, que comience el video Hola a las chicas, bienvenidos al nuevo video de Roblox Hoy vamos a estar aquí en Libetopia Y vamos a estar viendo esta nueva torre que acaban de rigar Es una torre de apartamentos Así que vamos a entrar a este garaje Y vamos a estacionar mi autito aquí Lo que tenemos acá alrededor chicos Tenemos acá para cargar combustible Creo o batería o lo que sea Creo que es batería, sí, sí Apretar ahí y ya está cargado Acá tenemos un Tesla chicos Que recuerden que tenemos un pase Acá realmente hay que comprar un pase Que sale 500 Robux chicos Y bueno, yo no tengo 500 Robux para comprar un pase Pobre cosita fea Pero realmente nos dan este autito Que realmente lo podemos probar Tipo, lo podemos conducir Y eso que no tengo pase y lo puedo conducir Lo que sí, está muy bugeado realmente Si se dan cuenta Las ruedas están re bugeadas Es como que, no sé Está muy bugeado Pero es rapidísimo, creo No lo sé Pero bueno También lo podemos cargar Y para tener No lo puedo estacionar Ahí está, listo Ok, acá alrededor chicos Tenemos, bueno Conos Tenemos lo que vendría haciendo Acá para apagar los incendios Por si el garaje O el auto Se llegara a A quemar O algo así Y acá tenemos Bueno, lo que se levanta Para que pase el auto Y acá tenemos Lo que vendría siendo El secreto Que se los voy a mostrar Al final del video Así que no adelanten Chicos, por favor Miren el video Completo Y en la primera planta Tenemos acá Una pecera Acá tenemos un lugar Para arrendar Los departamentos Pero primero Les quiero mostrar Lo que vendría siendo El supermercado En la cual podemos Comprar Bueno, es una pequeña Tiendita En la cual podemos Comprar papitas Y doritos O manzanas O tomate O lo que sea Así que Bueno Acá tenemos Una pequeña Tiendita En la cual Si no queremos Ir hasta Hasta allá Hasta el supermercado Que está por allá Pues podemos Comprar acá O lo que sea Y bueno Acá tenemos Para sentarnos Acá tenemos Bueno Para entrar Otra entrada Hacia afuera Tipo Acá tenemos Apartamentos Torre Libetopia Y creo que No hay más Nada Acá tenemos En construcción Que no sé Que va a agregar Acá Libetopia Seguramente Agregar Algún gimnasio O algo así No lo sé Y acá tenemos Para arrendar Así que Vamos a arrendar El segundo piso El tercer piso Y el cuarto El quinto Y el sexto Ya no Porque realmente No tengo pase Mira Me dicen 500 robux Y no Eso es muy triste Si alguna página De robux Me quiere patrocinar Mis videos Ya saben chicos Escribirme acá Al DM Al privado Y yo Les hago promoción De la página No lo sé Pero bueno Vamos a ver Primero La primera Habitación Vamos a arrendarla Y nos vamos A teletransportar Y acá tenemos Lo que vendría siendo Bueno Nuestro apartamento Pero por acá Alrededor tenemos Bueno Un silloncito En la cual nos podemos Sentar Y nada más Ya realmente Así que vamos a entrar Aquí adentro Y bueno Cuando entramos Tenemos acá Todo Realmente tenemos Todo en uno Tenemos la cocina En la cual Tenemos lavadero Y además de eso Tenemos la heladera Acá tenemos Una mesita En la cual podemos comer Tenemos acá Lo que vendría siendo Un silloncito Para ver los videos Del Fer Cuando suba un nuevo video Y acá creo que tenemos El baño Si si Un bañecito Vamos a ver Que hay por acá Tenemos la habitación Y con un televisor Las vistas Que realmente No ves nada Tipo ves la ciudad Pero realmente No se ve tan guau Y acá tenemos Lo que vendría siendo Bueno Un baño Y nada más Realmente chicos Acá es muy básico El apartamento Pero antes chicos Vamos a subirnos Al tercer piso Para probar Que hay por aquí Quiero ver alrededor Que hay realmente Para ver si hay cosas nuevas Pero realmente Creo que no Vamos a ir al cuarto El cuarto piso Creo que Ah miren Tenemos acá un lugar Para entrar Ah es para pase No Es como un lugar Como un comedor Como si fuera Para elegir tu comida Y vos podés comer Lo que vos quieras Creo No lo sé Pero bueno Acá que tenemos Acá tenemos Un baño También Tipo acá Podemos lavarnos Las manos Y acá tenemos Un código Que ahorita Se los voy a enseñar Cómo se usa Vamos a ir al quinto piso Vamos a ver Qué hay por aquí Acá tenemos Una fogata Miren Oh Esta es la zona De lujo Y acá tenemos La habitación Que bueno Es del pase En el séptimo piso Tenemos acá Un lugar Para una pileta Realmente Miren LOL Se ve muy épico Pero realmente No tengo pase Eso es muy triste Chicos No Rezad Así que chicos Vamos a volver Hacia el lugar Donde estábamos Vamos a arrendar Otro apartamento Vamos a elegir El tercer piso En el cual Vamos a ver Ese apartamento Y cuando entramos Tenemos acá La cocina separada En la cual Tipo Es una cocina Más bonita Realmente Porque tiene Todo bien Decoradito Acá tenemos Como que parece Un portal Pero realmente Es una luz Que es como Una lluvia de luz Algo así O como si fuera Agua Acá tenemos Bueno Un cuadro Como si fuera Italia Creo No lo sé No sé Que lugar es ese Pero bueno Acá tenemos Una mesita En la cual Podemos comer Y cosas así Acá tenemos Un comedor Creo que esto Es como un televisor O no lo sé Como si acá Pones un reflector Y tenés un tele No lo sé Acá tenemos Creo que esto Es un teléfono Creo O no sé Que es eso Ah mira Ah es el El control ¿Cómo apetece? Este es un control LOL Y acá tenemos Todas las vistas De Libetopia Allá hay un ovni Miren Pero bueno Vamos a ver Que hay por aquí Alrededor Creo que acá Tenemos la habitación Miren esta habitación Es muy bonita Esta habitación Realmente Y miren chicos Tenemos aire acondicionado LOL Y funciona Miren LOL No sabía que agregaron eso Vamos a ver Que hay aquí alrededor Tenemos acá Un baño Miren este baño Es muy bonito Realmente Vamos a ver Que hay acá Tenemos otra habitación En la cual Es azul Y tenemos acá La PC El televisor Y acá para cambiarnos De ropa Y tenemos la caja fuerte Aquí Y bueno chicos Esto es todo Lo de este apartamento Realmente Es muy bonito Este apartamento Me gustaría ver Los demás apartamentos Que son los lujosos Pero realmente No tengo el pase Así que algún día Cuando tenga muchos Robux Y esté cotizado En Robux Pues realmente Voy a ver Y voy a comprar Todos los pases Y bueno chicos Vamos a ver El secreto Que todo el mundo Está esperando Y bueno chicos Lo único que tienen que hacer Es acá tenemos Un portal En la cual No está activado Solamente lo tenemos Que activar Poniendo los cuadraditos Estos Pero tenemos que ir A la segunda planta Y a la cuarta planta Ok Así que vamos a Teletransportarnos Hacia la segunda Y el secreto chicos Está aquí detrás De este sillón Tenemos que poner Estos dos blancos Y este en el medio Ok Así que tenemos Que bajar Hacia abajo Donde estábamos recién Y poner acá Uno y dos Y acá ponerlo En el medio Ok Y ahora tenemos Que ir a la cuarta planta Y el secreto De la cuarta planta Está aquí En el baño Aquí chicos Aquí está el secreto Dos cuadraditos Hacia la izquierda Y un cuadradito Hacia la derecha Así que vamos a ir Rápidamente Ok chicos Es un cuadradito Aquí Otro aquí Y otro aquí Y listo chicos Se abrió un portal Vamos a entrar Aquí adentro Los chicos Miren esto Tenemos acá Un lugar futurista Tipo Tenemos un robot Que no sé Que es esto Y tenemos acá Una consola Con numeritos Y esto No sé Que es esto Realmente Como una botonera En la cual Creo que No sé No sé realmente Que es eso Pero bueno Tenemos unos números 3, 7, 4 y 6 Que no sé Que quiere decir Y acá tenemos Un meteorito Con unas casas Creo que las casas Delietopia Y creo que Este robot Destruye el meteorito Si se dan cuenta Miren Meteorito Y el robot Y se destruyen Miren Creo que tenemos Que poner el código Creo que acá Se puede activar Algo acá No Creo que no Acá Se puede activar Acá hay como un núcleo No lo sé Realmente Pero bueno Vamos a ver acá Vamos a poner el código 3, 7 Vamos a poner 3, 7, 4, 6 Y yo creo que No pasó nada A ver Verde No ¿Cómo se activa? Puede ser que sea Al revés 6, 4, 7 Y el 3 Y creo que esto No se activa Sí A ver No No se activa Sí Está todo en rosa Color rosa O habrá un secreto Por aquí alrededor No No hay ningún secreto Quiero A ver chicos A ver A ver A ver Por lo que he entendido Creo que es El código ese que puse Pero Acá tenemos Un panel En la cual Tenemos como unas flechitas Y esto Tienen como unas flechitas Tipo miren Creo que hay que poner Esta primero Después Hay que poner Una que tiene esta Y Creo que están todas juntas Creo ¿No? Sí, sí Miren Entonces tenemos que poner Esta Esta A ver Y esta No pero es muy difícil No olviden Ahí están Las activé Pero ahora Tenemos que ir a otro lado Creo No entiendo nada Realmente chicos Realmente No entiendo mucho Ok Tenemos El robot Está en azul Falta una Tengo que desbloquear una Pero No entiendo ¿Cuál es? WTF No funciona ninguna No Re triste Oh Al fin chicos Puede lograrlo Puede lograrlo Realmente Tenemos que bajar Esta de acá Tipo Este Como esta tarjeta de acá Y esta de acá Y tenemos que bajar Esta también Para que Se pueda Bueno También no olviden De poner el código 6374 Y cuando apretemos la mano Automáticamente Creo que va a volar Miren Miren chicos Salió volando El robot Y se fue Eh pero yo quiero ver Ah pero miren Tenemos un regalito Chicos Miren Vamos a apretar el regalito Vamos a ver que nos toca Ojo O nos tocó Bueno yo creo que ya lo tenía No triste Ya lo tengo Y bueno chicos Hasta que ha llegado el video Recuerden que si quieren más videos Como esto Dejen una manito arriba También los invito a que se suscriban Y activen la campanita Si son nuevos por acá Activen la campanita Ya que estoy subiendo videos Todos los días Así que para que no se los pierdan Y otra cosa Es muy importante Pásenle este video A sus amigos Que juegan Libetopia Para que descubran Este secreto Que realmente Es algo muy difícil Pero realmente Eh lo pude lograr Lo pude lograr Así que chicos Ahora si Recuerden dejar un aumento arriba Y ahora si Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye Chau Chau